D.D.D.J. Marky Mark Isabel aprende en la candela Doin' what I like a mi manera I got to be the gato que el canela Es on y mi adonga los gemelas I got some fire, so don't go Take off this designer Just don't go No, 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 no No, 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 no I got some fire, so don't go Make me sing like a choir Just don't go No, 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 no No, 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 no Llegate a mi casa, llegate a mi casa Y yo quiero decirte y tú que te pasas If you wanna fool me, mi cara chajara To say you call me, te no me llames Baby, no juegues conmigo I'm kinda getting tired, no juegues conmigo You walking on the wire, no juegues conmigo You gotta stop me dying, que somos amigos, amigos I got some fire, so don't go, take off this design Just don't go, no, 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 no No, 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 no No canse de este juego, it is your last, just your ruego No te voy a buscar, ni en tus sueños, sola yo alimento mi ego Oh, no, 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 no No te quieres quedar, no, 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 no Deja de buscar alemanas, a ti no se ve, pero no mexicana A la buena, a la mala, me ensina pa'l'alba My heart's on fire, so don't go, take off this design No, 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 no No, 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 no Baby, no juegues conmigo, you gotta get in time No juegues conmigo, you walkin' on the way No juegues conmigo, you gotta stop with telling Que somos amigos Baby, no juegues conmigo Baby, no juegues conmigo Baby, no juegues conmigo Baby, no juegues conmigo